Música Vamos a ver la otra mamá Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué está haciendo? ¡Vení! ¡Alecha! ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tiene en su pescoz? ¿Qué tiene en su pescoz? ¿El collar de papá? ¿Los traje de baño de mamá? ¿Qué estás de fiesta? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, qué loquita! ¡Ay, qué loquita que estás! Se miran en el espejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alejando! ¡Suscríbete al canal!